Hoy la hispanidad necesita defenderse más que nunca. Nuestros enemigos nos atacan por todos los flancos. Aquel día lleno de los mares, nuestro ser se ve amenazado por los de siempre, por los que desde hace muchos siglos quieren vernos hundido y hasta el día de hoy no lo logran. Estamos dando la batalla, la batalla por nuestro ser. Una defensa apasionada de la hispanidad se hace necesaria, más en su mes, en octubre, el mes de la hispanidad. A todos los seguidores del otro Ecuador, al otro lado del charco, les saluda Francisco Núñez del Arco. Estaré en la España peninsular entre este fin de semana, 9 de octubre, hasta el 15 de noviembre, realizando algunos actos, conferencias y sobre todo la presentación de mi libro Quito fue España. Como sabemos, mi libro estaba la edición española, que es la segunda edición de Quito fue España, estaba planificada originalmente presentarse el año pasado, entre los meses de marzo y abril, antes del inicio de la pandemia. La pandemia, por supuesto, interrumpió todas las actividades planificadas, pero ahora estamos retomando la agenda que teníamos originalmente. Lo van a hacer la misma cantidad de presentaciones, que se estima, iban a ser 12, se querían que fueran 12, pero vamos a poder hacer algunas muy importantes igualmente con todos nuestros grandes y queridos amigos, estudiosos y pensadores hispanistas en España. Así que están desde ya cordialmente invitados, les voy a dar una lectura rápida a mi agenda de eventos públicos y en la descripción de este video, al igual que en las redes sociales del Otro Ecuador y en mis redes sociales personales, estaré dejando las indicaciones exactas de los lugares y los horarios de cada uno de los eventos. El Otro Ecuador, como ustedes saben, tuvo una existencia en este segundo ciclo de un par de años. Ahora está en una pausa, llevamos la silla, hasta retomar unas nuevas iniciativas y unos nuevos proyectos que queremos justamente presentar y hablar con todos los amigos que tenemos en España. Así que sean bienvenidos a todos los actos y presentaciones. Además, estará viajando conmigo Rafael Bamonde y tendremos una pequeña delegación de otros amigos ecuatorianos presente en todos los actos. Así que es una oportunidad para conocernos, estrechar lazos y seguir adelante con este noble ideal de la hispanidad. El 12 de octubre estaré en Medina del Campo en un acto de conmemoración, por supuesto, por la fecha, pero también por el 500 de aniversario de la liberación de México y en especial a Bernal Díaz del Castillo por su nacimiento. Estaremos rindiendo el homenaje adecuado ese día. El 21 de octubre estaré en Burgos junto a Julio Inche, hablando en una conferencia sobre deshispanización y leyenda negra. El 22 de octubre en Salamanca será la presentación de mi libro que tuvo España, el lugar y la hora, a confirmarse en nuestras redes sociales y en las mías. Y el 28 en Madrid tendremos otra conferencia con Junta Igual con Julio Inche en el Colegio de Abogados a las 18 horas sobre las leyes de India y la leyenda negra. Será, de hecho, una presentación conjunta del libro del gran y buen amigo Julio Inche, conjuntamente con el mío. Su libro sobre las leyes de India y mi libro, Quito fue España, Historia del Realismo Criollo. Y para ir terminando los actos oficiales, va a ser la presentación oficial de Quito fue España, el 29 de octubre a las 19 horas, con la Fundación de NAES, la Fundación de la Defensa de la Nación Española. El libro lo presentarán ese día Iván Vélez y Pablo Victoria. Será en el Centro Rejojano de Madrid a las 19 horas, así que vayan apartando su fecha. Finalmente, el siguiente día, el 29 al 30, tendremos en Almudena, donde Almudena de Maestu, la nieta del gran, único e inigualable inspirador de la hispanidad, una charla. Están también cordialmente invitados y los detalles sobre la dirección y horarios igual los anunciaremos. Además, hay la posibilidad de que se presenten un par de conferencias que me han propuesto, que no se concretan todavía las fechas, y una posible presentación en Extremadura, que les estaré manteniendo al tanto. En el medio tendré algunas, por supuesto, actividades privadas, y será un placer estar nuevamente, más que en la madre patria, en la patria de las patrias. Y un honor presentar mi libro con estas grandes figuras en el mes de la hispanidad. Muchas gracias, amigos. Seguimos, seguimos con todo. ¡Viva la hispanidad! ¡Viva España! ¡Viva el quinto hispánico! Y en España nos encontraremos. ¡Gracias! Agradezco mucho a Patricio Long por difundir esta invitación en su canal de YouTube. Lamento que no nos pueda acompañar en esta ocasión. Sé que se lo impide su salud por ahora, como he informado a todos sus amigos y seguidores. Pero igualmente, sé que tiene el propósito de estar en España a partir de marzo. Mis mejores deseos y felicidades para él, sabiendo cómo es, por la estandarte de la hispanidad. Gracias, amigos.